Veamos en pantalla, como todos los martes, hablando en esta sección de Seguridad Vial con Jorge Ibañez. Jorge, muy buenos días. ¿Qué tal? Nuevamente retomamos la tarea de asistir a las personas en lo que es Seguridad Vial y más en esta época loca de fin de año, como quien podría decir. Totalmente, ya que ahora todo el mundo está pensando en tomarse unos días de vacaciones y el tema del auto, de la conducción. Bueno, es muy importante estar atentos a todas las recomendaciones que vas a ir dando vos, Jorge. La gente está empezando en ese éxodo de tomarse, como vos decías, unos días de todo este año tan vertiginoso con respecto al tema político principalmente, ¿no? Exactamente, sí, 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 sí. Una época de muchos cambios, ¿no? De muchos cambios, mucha tensión, mucha cabeza, mucho pensamiento. La gente hoy en día no sabe cómo, por ejemplo, actuar en cuanto a que lo que sube, que lo que no sube. Y por ahí busca un lugar, busca la forma de distenderse para más o menos ponerse a pensar y tranquilizarse de lo que se podría llegar a venir esa incertidumbre para el 2024. Que todos esperamos con ansia y esperanzas que sea mejor que el año que se va. Esperemos, esperemos que sí. Así que bueno, Jorge, contanos entonces de qué vamos a hablar. Bien, vamos a hablar en el plano seguridad vial con respecto a lo que más o menos estuvimos analizando y lo venimos viendo, que es realizar un viaje seguro. Bien. ¿Cómo nos preparamos para realizar ese viaje seguro? Entonces vamos a ir avanzando poco a poco para dar unos tips con respecto al tema de esa preparación que tenemos que tener en cuenta al momento de tomar esa decisión y decir voy a preparar el viaje de tal o cual manera. Porque las cosas, mucho dice, si las cosas así, a las apuradas, no siempre salen. Claro. Siempre falla algo. Siempre falla algo, siempre te olvidas de algo y siempre hay que ultimar detalles, como por ejemplo, saber de que antes de que tengo que salir de viaje, y ya lo hemos visto la semana pasada, tener la documentación que corresponde, que es por ejemplo la licencia de conducir, porque a lo mejor vos la vas, la viste, ah, se me vence el mes que viene, se me vence el mes que viene, y cuando querés acordar ya la licencia está vencida. Claro. Y salís mañana de viaje. Y ya no tenés tiempo. Entonces por eso es que también tenés que revisar la licencia de conducir, la revisión técnica obligatoria que tenés que tener en fecha, y lo que es también la oblea del gas, si es que el vehículo particular que uno tiene posee la oblea y no está vencida, porque si no lamentablemente no vas a poder conducir. Está muy cara la NAFTA y por ahí la opción de los que tengan gas o algunos GLP lo pueden realizar. La documentación, el seguro, el seguro también tiene que estar vigente y en regla. Vamos a la primer placa, como para ir avanzando en el tema y tener esta distribución con respecto a que hay que comprobar que el motor está en buen estado. Cambios de aceite, filtro, hay que chequear que no haga ningún ruido, que arranque en el momento, que no haya un ruido interior dentro del motor, alguna válvula que esté haciendo un mal funcionamiento, todo eso, por más que el auto sea nuevo. Por eso hay que chequear cada detalle siempre permanente del auto. Otro detalle, como ya hemos dicho, el nivel de aceite, sacar la variedad, medirlo, la viscosidad, el color, hay que tocarlo con los dedos, siempre en frío y con la luz del día mucho mejor para poder observar los distintos niveles en la variedad, no de noche, se complica más. Además, lo que sí también, la batería, controlar que esté, ¿a dónde podemos ir por la batería? Ah, del aporte, claramente. Y, por supuesto, si te falta la batería y vamos a los amigos del aporte, sí. Sí, ahí también está bueno porque en esos lugares te van y vos vas y les decís, mirá, me estoy por ir, todos ellos te prueban la batería y te dicen, está en perfecto estado, hay que hacer un mantenimiento, hay que cambiarla y te toma capaz 10, 15 minutos y ya te vas tranquilo de que tenés la batería en condiciones. Claro, sí, 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 sí. Amortiguadores, sí, entonces uno tiene que, lo mismo en la revisión técnica, te van a decir en qué estado más o menos se encuentran los amortiguadores porque hay un parámetro donde te van a decir, hay un cierto porcentaje en donde, cuando uno hace la revisión técnica, hay un valor tope entre máximo y mínimo que tiene que estar dentro de ese rango. Sí. Entonces uno sabe en qué variabilidad están esos amortiguadores como también chequear los neumáticos, ¿sí? Chequear si están en condiciones, no solamente la banda de rodadura, sino también hay que chequear el neumático en su presión, hay que chequear los neumáticos también en la calidad de ese mismo que tengan los dibujos y que el neumático no esté vencido. Para el que no sepa, ya lo voy a hablar también, está escrito en el costado del neumático una serie de números donde hay un numerito especial de cuatro dígitos que me indica el mes y el año, en el cual el neumático, la fecha de fabricación y el año. Bien. Ahora bien, tengo que tener en cuenta que un neumático dos años ya guardadito, de uso, o sea, sin usar dos años guardado, el neumático está vencido. Ah, directamente. Dos años guardado, sin uso, por más que esté nuevo, está vencido. Y no sirve. El caucho se te va a desgastar mucho más rápido y corres mucho riesgo. Buen dato ese, ¿eh? Para tenerlo en cuenta. Hay que tener prevención siempre. Ahora, el neumático, uno dice, sí, está siendo utilizado, pero ya lleva dos años, ¿sí? Está bien, porque a medida que el neumático lo voy utilizando, sus componentes químicos, ¿sí? A ver, se activan, entonces es otra cosa. El neumático está activado, está en funcionamiento. Ese neumático que está en uso no se va a vencer y te va a durar un 6, 7 años fácilmente. Bien, continuemos, chicos. A ver. ¿Qué dice? Los pesos. Muchas veces en el baúl, sí, tenemos los tubos de gas. Eso implica un peso. Uno, dos tubos de gas. Sí, muchos lo colocan abajo. Mucho peso en el baúl de las cosas que estamos llevando, trasladando a lo que es muchas veces ese viaje. Las temperaturas, entonces hay que chequear que la bomba de agua está en funcionamiento. Muchas veces la bomba de agua está rota, no circula bien el agua. En el depósito de agua la tapa no rosca bien. Las temperaturas son elevadas, más acá en la provincia de San Juan. Entonces todo eso se complica bastante. No hay un buen sentido de circulación del agua, no hay un buen fluido, entonces no hay una buena refrigeración. Entonces todo eso hay que controlar, ¿sí? Y hay que controlar que los neumáticos, en este caso, tengan una buena, este... A ver, que no estén desbalanceados. Entonces también tengo que chequear esa alineación y ese balanceo del vehículo para que el neumático, ¿sí? No se vaya para un lado o para el otro. Que muchas veces van a notar que en algunos neumáticos le colocan algún plomito. ¿Sí? En el aro. Esos plomitos son... ¿Por qué? Porque cuando uno gira los neumáticos y los está haciendo esa alineación, ese balanceo con la máquina, la persona que está encargada de ese balanceo le va colocando un plomito que también se hace en algunas bicicletas, ¿sí? Le va colocando ese plomito para que la rueda no haga este movimiento, ¿sí? De va y ven. Entonces por eso le colocan los distintos plomitos. Hay algunos que se rompen, hay que reconstituirlo y hay que buscar que los coloquen nuevos, ¿sí? Sí. Seguimos. A ver. Hay que tener cuidado, por ejemplo, ¿sí? De que funcione todo, todo, todo perfectamente, como ya hemos dicho. Hay que tener cuidado, depende de dónde vamos, de vacaciones, con esos bruscos cambios de temperatura. Por eso hay que tener un vehículo que tenga su aclimatador. ¿Por qué? Porque conducir con estas temperaturas muchas veces que tenemos en nuestra provincia de San Juan, podemos, ¿sí?, sufrir un golpe de calor. Y eso es perjudicial para la salud. El hecho de no estar bien hidratado, por ejemplo, no gaseosa, porque la gaseosa muchas veces te deja el paladar, como tiene azúcar, la gaseosa, te deja el paladar un poco con esas, muy dulzón, entonces te da mucha más sed. Por eso hay que tener en cuenta todos estos detalles, ¿sí?, de tomar agua, hidratarse, siempre, a ver, para el conductor. Y si la persona que va al lado mío me ve que estoy un poco cansado, tratar de que el acompañante también sepa o pueda conducir, ¿por qué? Porque existe un desgaste en el conductor. Y lo otro, el conductor tiene que salir descansado. No es venir, acostarme o pasar de largo, total, salgo de viaje a las 6 de la mañana, a 5 de la mañana, con toda la fresca, pero no descansé bien durante la noche. Sé que por ahí es cuesta o es complicado, porque como vos hablabas recién, en el bloque anterior, y por ahí no se puede dormir la siesta, no se puede descansar bien por el calor. Claro, se complica. Se complica bastante, pero el conductor, primero y principal, tiene que estar descansado. Eso es clave. Tiene que dormir el conductor y estar pila, pila para todo, ¿sí? No una cena abundante, si voy a salir en la madrugada o en cualquier área, no una cena que sea pesada. Es preferible, muchas veces, salir, a lo mejor un desayuno liviano, y salir en viaje, y después un buen almuerzo, que ahí ya, viste que te relajas un poquito, porque la tensión de haber salido, ya está. Ya estás en ruta, llegaste a una estación de servicio, algún paraje, algún pueblo, entonces ya la tensión bajó, y ahí te relajas un poquito. Ahí sí puedes comer. Porque, ¿qué pasa con las comidas copiosas, si las comidas muy abundantes o con mezcla de alcohol, y el cuerpo comienza a hacer la digestión y se te bajan los decibeles? Claro. Entonces, entras en un letargo. También te va a entrar en un letargo y un sueño, si, por ejemplo, te vas de San Juan, que es una zona calurosa, te vas al sur y hace frío. Entonces, colocar la calefacción dentro del vehículo te va a producir sueño. Entonces, todas esas cosas hay que aclimatar y hay que tener en cuenta, en consideración, ¿sí? Y tratar de dejar el auto siempre en un lugar de sombra, cuando vamos a algún lugar. Y lo otro, si tengo que subir al auto, trato de ventilar el auto bajo las ventanillas, las puertas, espero un ratito que se ventile y después ingreso. Lo otro también, que es muy importante, evitar muchas veces, subirme al auto, ahí nomás prendo el aire acondicionado. No, no, prendo el aire acondicionado, ventanillas bajas, se aclimata un poquito, listo. Para que haya esa, a ver, circulación de aire, esa renovación de aire. Claro, porque está todo encerradito con el calor ahí, eso nos va a hacer mal, sobre todo para el conductor, que por ahí le ponemos el aire frío directo. Sí, es verdad. Seguimos. Esto es lo que sí también tenemos que tener en cuenta. ¿Qué dice? En la carga de equipaje. Recién hablábamos de los pesos, que muchas veces podíamos equilibrar los pesos y ponerlos atrás. Sí, pero atrás ponemos cierto determinado peso, pero por ahí nos faltan maletas, porque somos varios en la familia. Tenemos que llevar una cierta cantidad de equipaje y bien distribuidos. No cargar el equipaje donde podamos llegar a perder alguna que otra maleta, algún que otro bolso. Vamos con la próxima placa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Los bultos más pesados, sobre el suelo del maletero y al fondo, bultos menos pesados, donde hay algún huequito. ¿Sí? Ir distribuyendo la carga de acuerdo a las circunstancias. Disponibilidad de espacio. También hay baúles grandes, baúles chicos, dependiendo también la movilidad en la cual nos vamos a ir. También la distribución de la carga en cuanto a los pasajeros. Sí. Si somos cinco, si somos cuatro. Bien. ¿Cómo ubicar sobre el amortiguador, sobre qué amortiguador está mejor que otro, pero distribuir las cargas? ¿Sí? Otra cosa también importante, evitar distracciones, sobre todo para el conductor, que vamos con el GPS, con la ruta, que vamos marcando, que nos va guiando, que ya tenemos que de por sí saber a dónde vamos, ya tenemos que planificar la ruta, planificar ese viaje y si llevamos un acompañante que nos asista. Copiloto, el famoso copiloto. Que el copiloto no vaya dormido, ¿viste? Como quien relajado y hacete cargo vos. Claro. Sí, no, 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 que te ayude, que colabore y de esa manera vamos a evitar accidentes porque también te puede advertir, como te decía recién, que vas un poco cansado dormido, ¿viste? Entonces te ayuda, ¿sí? Seguimos. Perdón, ¿y el mate tampoco? No, mate no porque te distrae. Tenés una mano menos. Tenés una mano menos y eso, tírate un costado, te tomas uno mate y después seguís. Bien. Sí. Perfecto. Sí. Y esto es lo que también tenemos que ver y considerar con respecto al tema de llevar equipaje. Tenemos distintos tipos de porte equipaje. Ah, bien, bien, bien. Bien, donde este es el común, donde están las parrillas separadas. Sí. Con este tipo de maletero tipo plástico, tipo futurista que se sabe ver. tenemos un tipo bolso sobre el vehículo, en este caso en la parte del techo. Muchos tienen bolsos más chicos, más pequeños, los van acomodando, ¿sí? Sí, por ejemplo, en un porte equipaje tipo parrilla, que tiene como barandas, que es el que vemos acá abajo, y le adicionan como si fuera una red, como si fuera un pulpo, una red elástica, y lo amarra. ¿Esto está permitido? Sí, eso está permitido tranquilamente. Sí, eso está legalmente permitido. Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta que, como te digo, que no supere en altura, cosas que cuando pegue o choque el aire, no se desbalance el vehículo, ni para un lado ni para el otro, o que podamos perder alguna maleta, algún bolso. Que se te caiga. Exactamente. Y no te das cuenta acá. Por ahí, llevamos una sombrilla, llevamos algo, perdemos la sombrilla. O lo otro, podemos ocasionar un accidente con el que viene atrás. Y sí, porque se le viene encima en el... Claro, quiere volantear, quiere... En la parte delante del auto. ¿Y qué hacemos? Se provoca así un accidente. Entonces, siempre vamos a tener que preparar ese viaje, ¿sí? Seguro, con buena predisposición, con buenas ganas, con el auto en condiciones, con todos los papeles en regla, bien, como siempre decimos. Y salir con precaución. No hace falta salir de viaje e ir apurado. ¿Por qué? Porque si salís de viaje es para relajarte. Claro, para disfrutar. Hay que ir con tiempo. Con tiempo hay que conocer. Te tomas una foto acá, te tomas una fotito allá, bien, te querés hacer a un costado y tomarte unos mates, ¿sí? Con algunas semitas caseras que encontrás en algún... ¡Qué rico! En algún pueblo, en algún lugar. Claro, de pasada, que te dan esas semitas caseras hechas en horno de barro con chicharrón. La clásica semita. Ahí. O ese pan casero, ¿viste? Que le ponés. Que está calentito ahí. Esa mantequita. O ese queso de cabra que te saben vender en la ruta. Sí, sí, sí. Está bien. No, no, mortal. Te vas para lo de Córdoba, quizás pasás por la difunta Correa, viste que han puesto parajitos nuevos. Entonces, han acondicionado, bueno, te das una vueltita por ahí, por los negocios, compras algunas cositas, ¿viste? Y bueno, y seguís viaje. Claro. Pero la idea es salir relajado, con tiempo, con dedicación, con amor, ¿sí? Así que vamos a finalizar esta parte del segmento. Tengo un videíto. Bien, me gusta. Te estaba por preguntar eso. Sí, sí, sí. Teníamos videíto para cerrar, me va acomodando. Tenemos un videíto, sí. Sí. Trágico el videíto. Ah. O sea. Sí, para, seguimos para generando conciencia. Tengo otro videíto bastante fuerte. Bueno, vamos de a poco. Vamos de a poco. Todavía nos quedan. Si me autorizan, yo te traigo uno que son impactantes. Lo que diga la producción. Son de la, este, son de la, son de España. Vos fíjate que España siempre se ha catalogado por hacer videos, live. O sea, dentro de todo, sugerentes. Estos últimos que han sacado. Y eso que en España hay menos cantidad de accidentes que acá en Argentina. O sea, impresionante la cantidad de, de, de accidentes menos que hay. Pero ha lanzado una campaña con, con videos un poquito más fuerte que lo habitual. Sí, sí, sí. Así que bueno, vamos Willy con el video. A ver. ¡Gracias! Si te rompes la cabeza, le rompes el corazón. Tu accidente nos impacta a todos. Primero, el casco. Bien. ¿Qué cumpleaños? Claro. Estás yendo a comprar todo para el cumpleaños. Para el cumpleaños y lamentablemente, por no usar el casco. Sin casco. Y sin mirar también, porque estaba como atento a llegar a la casa y no vio que venía... Alguien. Entonces siempre hay que observar. Cuando cruzas una calle tenés que observar. Es lo que pasa con el viaje. Vas obsesionado con querer llegar, con el GPS. Y las distracciones te matan. Sí. Las distracciones te matan. Y como hablamos recién, se viene una época... Estamos en una época bastante loca con respecto al tema de las compras. Se aumentan, aumentan. Entonces todos salen desesperados a querer comprar. Que el pan de miga, que las empanadas y todo último momento, toda última hora. Entonces es importante hacer las cosas con tiempo y de ocasión. Cosas que ese día, el que festeja Navidad 24, el 31, el 30, 31. Todo el que haga las fiestas de fin de año, que festeje todo. Porque por ahí no solamente está la celebración de Navidad Año Nuevo, sino están las fiestas que se hacen por las empresas privadas, particulares, boliche y todo. Y se vuelve un caos total. Claro. Así que en todo eso, hay que tener en cuenta el consumo de alcohol. Y sí, y más para las fiestas. Exactamente, que se descontrola todo porque a lo mejor está esa persona, ese adolescente que está cenando con la familia, pero ya se tiene que ir después a las 12. Porque va a la casa de los amigos, de la novia que tiene. Entonces sigue siendo una locura. Así que, bueno, nos veremos el martes que viene. Muy bien. Como todos los martes, acá con el bloque de seguridad vial, con Jorge Ibáñez, con nosotros. Gracias, Jorge. No, gracias a ustedes. Que andes muy bien. Recuerden, 26443-0373. Ahora, después del corte con Mayra, vamos a estar leyendo todos sus mensajitos. La gente que está participando por entradas para el cine, que vamos a estar regalando en la jornada de hoy. Así que, atención, si querés ir a Cinema Center a ver la película que quieras, vas ahí directamente a participar. Nos mandás una foto de tu arbolito, que nos quedaron algunas fotos pendientes de ayer, más todas las que se suman de hoy. Vamos viendo. Vamos a ir analizando los arbolitos, a ver cada uno cómo lo ha estado armando. Así que, en un ratito empezamos a leer todos sus mensajes. Hacemos un nuevo corte y ya volvemos. Dale. 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 Gracias por ver el video.